Música Como parte de la agenda de mayo, se prevé para la noche de este viernes un gran concierto con el reconocido arpista Marcelo Rojas Y esta noche entonces, a partir de las 20.30, celebrando el mes de la madre y el mes de la patria en el Auditorio Paraná del Holding, estaremos disfrutando de su música y de su arte Desde la Municipalidad de Encarnación queremos propiciar todo lo que tenga que ver con la cultura, el turismo y hacerlo gratuito, entonces las personas que gusten del arte, una forma de incentivar el arte pueden acudir esta noche al Auditorio del Holding Paraná en el cual estaremos disfrutando de una velada artística única Además, lo que yo hago, resalto, es que es gratuito totalmente Lo único que estamos pidiendo es que cada uno, de acuerdo a sus posibilidades pueda llevar alimentos no perecederos, ¿verdad? Para nuestros hermanos pilarenses, misioneros que están con las crecidas de los ríos, ¿verdad? Y le invitamos entonces a continuar ya un día Yo ahora digo, es turismo, es fin de semana y turismo lo sabe Entonces nosotros, como ves, estamos ya acá en el Centro de Atención al Turista En esta mañana estuvimos con la Escuela Taller de la Municipalidad de Encarnación Recorriendo los comercios, recibiendo a los turistas Le invitamos a degustar nuestra chipa y nuestro cocido Le contamos qué hacemos desde la Dirección de Turismo Le contamos la cantidad de hoteles que tenemos en la Ciudad de Encarnación Y que el ciudadano encarnaceno que por ahí nos visitó en esta mañana O el mismo turista, pueda ser un agente multiplicador Y contar entonces, o indicar, dónde recurrir en caso que se esté necesitando algo con relación al turismo Esta es la agenda de mayo, ¿verdad? Teníamos realmente previsto hacer algo más grande Pero por las inclemencias del tiempo tuvimos que suspenderlo Pero vamos a estar saliendo con la Dirección de Turismo Estamos llegando ya a todos los encarnacenos, a todos los sectores A lo que es al sector educativo, al comercio, a los hoteles, a los hostales, a las posadas La iniciativa forma parte de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Encarnación Y se solicita a los participantes llevar alimentos no perecederos Y sumarse a esta causa nacional de ayuda a los afectados por la crecida del río en Ñembucú